TELENOVELA Tras un tiempo de no hacer ninguna telenovela, Marlene Favela estaba más que ilusionada, porque pensaba iba a protagonizar la telenovela llamada Te Acuerdas de Mí, pero para su sorpresa la productora Carmen Armendariz, de último momento se decidió por otra actriz, la cual afirma es más experimentada, aunque prácticamente dicen ella es una total desconocida en el mundo de las telenovelas. ¿Acaso Marlene Favela está indignada porque una desconocida le quitó el protagónico? A lo largo de todo su currículum, Marlene Favela cuenta con más de 20 telenovelas, y es por eso que ella estaba 100% segura que en esta producción le iban a dar el protagónico. Este sería su gran regreso a la pantalla chica, después de que se casara con el empresario australiano George Sealy, el cual sin motivo alguno la abandonó junto con una hija. Al verse un poquito más apretada en los gastos, Marlene Favela ya había conversado con Carmen Armendariz, asegurando su lugar en esta producción, ya que sus competidoras que eran Eva Sedeño, Bárbara Islas, Paulina Dávila y Adriana Luvier no la lograban convencer. Fue después de unas cuantas semanas y sin aviso alguno, la productora Carmen Armendariz a través del programa Hoy, confirmó que la actriz que estaría protagonizando esta telenovela junto al guapísimo Gabriel Soto, sería nada más y nada menos que Fátima Molina. Muchas personas se llegaron a sorprender y hasta se preguntaron, ¿Quién es esa Fátima? Y esta misma pregunta se la hizo Marlene Favela, quien al enterarse del nombre, ella se puso súper enojada. El coraje era tanto, pero más era la sorpresa. Y la pregunta, ¿Quién es esa mujer? rondaba por su cabeza todo el tiempo, ya que al parecer jamás había escuchado este nombre en su vida. Fátima Molina es exalumna de la Academia de TV Azteca, donde digamos pasó sin pena y sin gloria, pero ella ya ha tenido varias participaciones. De igual manera, ella salió en varias películas, como Sueño en otro idioma. Gracias a esta producción, ella fue nominada a un Ariel, pero aquí lo que le ganó el papel, y la impresión a Carmen Armendariz, fue cuando le dijeron que Fátima había participado en la serie de Netflix, Stranger Things, al igual que Black Mirror. Series que, por cierto, han sido un éxito rotundo internacionalmente hablando. Varios medios de comunicación han afirmado que al tomar esta decisión, Carmen Armendariz se puso la soga al cuello, ya que afirman que muchas de las personas que suelen ver este tipo de novelas, están acostumbrados a ver rostros conocidos. Pero bueno, ¿Quién quite? y esta mujer tiene muchísimo éxito, y ahora ella sería una de las caras más conocidas en este género. Todo puede pasar en esta vida. Fátima está debutando en Televisa a sus 34 años de edad, aunque honestamente no parece de esa edad. En esta producción que protagonizará, lo hará con la participación de Guillermo, García Cantú, Ana Lajewska, Juan Carlos Barreto y Alejandro de la Madrid, al igual que obviamente Gabriel Soto. La telenovela llamada ¿Te acuerdas de mí? estrenará por el canal de las estrellas a finales de este año, en el horario de las 9 y media de la noche. Y es que esta producción desde el inicio ha tenido muchísimos rumores. Yo creo que uno de los más grandes fue que Ariadna Díaz rechazó el papel protagónico por alguna extraña razón. Algunos medios de comunicación han afirmado que Marlene Favela fue la que rechazó este protagónico por todo el tema del divorcio que está cargando. Divorcio en el cual no pidió manutención para su pequeña hija Bella. Y a pesar de que hasta estos días, la razón de su divorcio todavía no está muy clara, muchas versiones han salido a relucir. Pero la noticia de que Marlene no va a protagonizar esta telenovela, ella no lo va a hacer. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que lo que más me interesa saber en este tipo de videos es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que esta telenovela tenga éxito con Fátima Molina como protagonista? ¿O mejor hubieran puesto Marlene Favela? Después de que ya sabes quiénes son el elenco en esta producción, ¿te vas a animar a verla? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que también para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos, puedes activar la campana de notificaciones que está aquí abajo, al igual que darle click aquí en seguir. Y es así como la plataforma te estará avisando de todo el contenido nuevo que subamos. Espero que estés teniendo un maravillosísimo día. Cuídate mucho, nos vamos muy pronto. Bye.